Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a las 8 con el Cheve, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, otra semana más, la última del séptimo mes del año, ya finalizando el mes de julio y hoy nuevamente con otro selecto, distinguido, invitado de la historia del fútbol panameño que hoy nos acompañará en este espacio que todos disfrutamos, que todos compartimos y que ustedes también forman parte, como dice acá arriba, a las 8 con el Cheve. Un gusto nuevamente estar y ya preparado, se encuentra, como me confirmó hace escasos segundos, está preparado nuestro invitado del día de hoy, un histórico de la selección de Panamá, eso no hay ninguna duda, su nombre, José Luis Garcés Rivera, conocido popularmente como el pistolero, el pistolero del gol, con actualmente 39 años, 58 partidos con la selección de Panamá, 20 goles anotados, creo que fueron un poco más. Vamos a invitarlo en la noche de hoy también, para más adelante vamos a tener la hora de los dueños del balón con Gabriel de Jesús Castillo. Inmediatamente finalizada esta entrevista, en la noche de hoy con el pistolero Garcés, vamos a estar con Gabriel para hablar de lo que realmente ya es confirmado, el calendario para las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, como Panamá tendrá que ir paso a paso buscando esa oportunidad de quedar ubicado en la octagonal, eso lo estaremos hablando más adelante. Vamos a invitar entonces a José Garcés para entrar en una conversación que promete ser amena, interesante, de curiosidades y sobre todo de mucha, de mucha historia de lo que realmente fue y sigue siendo Garcés para el fútbol panameño. Bueno, ya lo invitamos a ver, de seguro que está en Puerto Caimito, su lugar de origen, que lo vio nacer y ya creo que vamos a tenerlo acá con nosotros. Vamos a esperar que se ubique. Buenas noches José, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches Cheve. Bendiciones y un gusto, vete y saludate, un placer. Tú no cambias Garcés, realmente pareces el Garcés físicamente de hace 20 años, que hace mucho pecado. No, sí, sí, te sabes que siempre, gracias a Dios, siempre me has mantenido, siempre físicamente bien y siempre me mantengo entrenando y bueno, en lo que es el rol del fútbol siempre estoy ahí, ¿no? Haciendo las cosas, manteniéndome. Eso es lo más importante. Garcés, gracias por aceptar esta entrevista, ojalá que tengas el celular ahí, ahí como está, está perfecto. Que se mantenga ahí y no se mueva. Garcés, ¿qué ha sido de José Garcés en todo este tiempo sin fútbol? Llevamos cinco meses de confinamiento, de cuarentena, de pandemia, un poco a largo. ¿Qué ha sido de tu vida, Garcés? Bueno, de mi vida, ahora me invito, te puedo decir, Chévez, que bueno, me lo ha pasado. Gracias a Dios tengo un trabajito, que estoy ahora me invito en el municipio de La Chorrera, en el departamento de deporte, y gracias a Dios estoy bien ahí, porque bueno, si no fuera así yo, realmente por ese trabajito, quién sabe, bueno, la cosa te hubiera pasándolo un poquito, un poco difícil en la vida, ¿no? Porque realmente el fútbol hoy en día no está dando de lo que esperábamos hoy en día que diera, ¿no? Porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles en el fútbol, y con esta pandemia que estamos viviéndola hoy a nivel mundial, es que la cosa está un poco complicada, ¿no? Claro, o sea que estás ahí junto con Noel entonces, con nuestro amigo Noel Gutiérrez, trabajando junto con él. Qué bien, sí, sí, con Noel ahí. Bien, bien, cuando se dio el tema del parón del fútbol, de la pandemia, ¿en qué equipo estabas, José Garcés, si tenías equipo en el LPF, si estabas parado? Cuéntanos. No, no, ya yo había firmado ya con el San Francisco de La Chorrera, ya estaba ahí, ya tenía ya dos meses prácticamente de estar entrenando con ellos, ya había firmado contrato con ellos y todo, pero bueno, se metió este momento tan difícil que estamos viviendo hoy en día, y bueno, se paró todo. Ya a cuatro días de que iba a debutar mi primer partido con ellos, que iba a entrar en la novena fecha, y bueno, pero solo Dios sabrá por qué pasan las cosas, ¿no? Claro, tú venías de Chiriquí, ¿no? Tú habías jugado la temporada pasada con el equipo chilicano. Sí, sí, claro. Estaba en Chiriquí, estaba allá y bueno, no fue una de las mejores maneras de haber terminado con ellos allá, ¿no? Quería hacer la cosa más, ¿no? Quería demostrar más de lo que siempre he demostrado en mi carrera futbolística, pero bueno, lastimosamente no se pudo terminar bien allá con el club de Chiriquí, pero bueno, gracias a Dios se me abrieron las puertas acá con el equipo de San Francisco, que gracias a Dios me abrieron las puertas acá y pude firmar y estar con ellos ahí entrenando, y bueno, iba a jugar con ellos esa temporada, pero bueno, no se pudo dar. Claro, excelente. Te iba a hacer la pregunta de qué estabas haciendo para sobrevivir, y te iba por ahí a preguntar si estabas pescando, pero ya me dijiste que estás en el municipio. ¿Tú realmente siendo de Puerto Caimito, que es un lugar de pesca, ¿tú no te dedicas a la pesca, el pistolero? Sí, sí, pero yo no, yo no, yo no soy pescador, a mí no me gusta mucho eso de pesca y esas cosas, ¿no? Sí tengo mi familia, sí tengo mi familia que ellos, la mayoría de ellos dependen de la pesca, ¿no? Pero a mí yo siempre ha sido otra cosa, yo dependo de acá del fútbol y acá del trabajo acá en tierra, no acostumbro a estar pescando. Pero has pescado, te has montado en un bote, en un barco, ¿lo has hecho? Sí, sí, ha ido varias veces así, ha tirado un poco de tramayo, ¿no? Así como normalmente, pero así, de hobby así, y a un rato sacar un poco de pescado y de camarones, pero no es cosa que me guste estar por allá afuera así, ¿no? No es peligroso, no es peligroso el mar, realmente hay que tenerle temor, ¿no? Hay que tenerle respeto, ¿no? Sí, 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 yo sí, yo sí lo siento que eso es peligroso estar por allá afuera, allá dentro del mar, ¿no? Para mí eso no... No va contigo. No, eso nunca me ha gustado a mí, eso no es, no, ese no es mi rol, hermano, mi rol es el fútbol y acá en tierra, ¿no? Claro, ¿en tu familia todos se dedican a la pesca? Sí, prácticamente sí, mi papá tiene sus lanchas, mis hermanos también tienen sus lanchas, todos ellos, casi parte de mi familia, ellos se dedican a la pesca, y bueno, ellos dependen de eso, pero yo si no, nunca he dependido de eso, no, gracias a Dios, siempre he dependido de mi futuro, que es el fútbol, de mi pie, y el trabajo acá, hoy en día lo que estoy haciendo acá en tierra, no hay en el municipio, y bueno, eso es, pues. Claro. José, cuéntanos, porque tienes actualmente 39 años, lo cumpliste recientemente el 9 de mayo, naciste en el 81, cuéntanos cómo fue tu niñez ahí en Puerto Paimito, ¿qué te recuerda de esa niñez de hace, bueno, hace muchos años, no? ¿Qué te recuerdas? No, mi niñez fue un pasado mi, bueno, bueno para el tiempo que yo pasé mi niñez, pues, porque, bueno, me la pasaba siempre haciendo deporte, que era lo mío, jugando fútbol, que de chiquito siempre estuve un balón en mis pies, y bueno, eso era lo que yo más recuerdo, y lo que yo más recuerdo es básicamente... ¿Puro fútbol, Garcés? Sí, puro fútbol, casi es lo que yo más recuerdo de mi niñez, casi de mi infancia. Pero yo leí por ahí que tú también jugabas béisbol, que te gustaba el béisbol, porque, bueno, recordemos, ¿no es una cuestión de que jugabas béisbol? Sí, 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 yo también jugué bastante el béisbol, que también me gustaba mucho, inclusive jugué para la selección de Panamá Este, cuando era la juvenil, y todo eso, pero era una cosa que me gustaba, pero a la vez era muy aburrido, para mí era como muy aburrido ese deporte, y prefería irme para el fútbol, porque me iban a buscar, porque jugaba en el Mosquita, y ahí mismito estaba el estadio de béisbol, ahí mismito jugaba siempre ahí, béisbol, y cuando me iban a buscar, me cambiaba y me saltaba para el estadio de fútbol, y eso era prácticamente lo que yo siempre hacía, y me gustaban los dos deportes, pero más apasionadamente me gustó el fútbol, porque para mí es como más pasión, para mí era como más motivante, ¿no? Total, bueno, estamos totalmente, ahí coincidimos 100%, el fútbol es otra cosa, no queremos entrar en detalle, y hablando de Besson, ¿llegaste a conocer a Mariano Ordivera, tu vecino Mariano, lo llegaste a conocer, a convivir con él, ya que él es de Puerto Caimito? No, claro, cómo no, si él es mi primo hermano, cómo no, si eso, nosotros venimos de pequeño, siempre con él junto, y siempre yo voy a la casa de él, él siempre me busca, yo siempre lo busco, y siempre estamos ahí juntos, y siempre hablamos, siempre me dan consejos buenos, siempre, bueno, ahí siempre estamos ahí, siempre en comunicación, porque para mí es una excelente persona, y para mí ha logrado cosas en la vida, que bueno, nunca, ni él nunca pensaba que iba a lograr, eso es lo que él ha logrado hoy en día, porque cuando éramos muy jóvenes, él también le gustaba jugar fútbol, así es, él era, él le gustaba jugar fútbol y béisbol, pero bueno, se apasionó, y prácticamente el deporte favorito de él, le cojó fue el béisbol, y ese fue lo que le hizo brillar, y lo hizo crecer, y lo hizo bueno, estar bien hoy en día como estar, ¿no? Bueno, tenemos problemas un poquito con la señal Garcés, vamos a esperar que se recupere, para hacerte la otra pregunta, y seguir con este diálogo interesante, a ver si te vuelve a acomodar un poquito ahí, ya estamos regresando, esta noche, bueno, la noche son de tránsito, todo el mundo está pegado a la internet, Garcés, bueno, tú eres por usted Luis Garcés Rivera, por eso que son primos, ¿no? Tú compañero Rivera. Sí, nosotros somos primos hermanos, Primo hermano, ¿estás consciente, estás consciente Garcés, de que tú pudiste haber llegado, futbolísticamente, a lo que alcanzó Mariano Rivera, como béisbolista, siendo de ahí mismo, y siendo primo, ¿no? Pudiste haber llegado, a la connotación, de gran figura, y de ídolo, en el béisbol, ¿no? Pero tú en el caso del fútbol, ¿estás consciente de eso? No, sí, sí, estamos claros, sí, estamos claros, sí, estamos claros, Cheve, en lo que tú me estás diciendo, ¿no? Parte de mi vida, que a veces me siento un poco, me siento un poco triste, ¿no? y bueno, pero ya eso no, ya no, no queda más nada, que bueno, seguir para adelante, ¿no? Porque yo sé que, con el talento que yo tenía, y con el camino que yo iba llevando, yo, a esta altura, yo fuera a sido, fuera a sido millonario, pero bueno, Dios sabrá cómo hacer las cosas, bueno, no, en esos momentos, no, no tomé buenas decisiones, y no hice las cosas como tenía que hacerlas, ¿no? Y yo sé que, eso fue, parte de mis errores que cometí, y no hicieron que, que creciera, como, como debía de ser en el fútbol, y terminar a mi carrera, a un alto nivel, como, como lo, ahora mi mito lo está haciendo, Mariano, como en el béisbol, como lo hizo, eh, Jorge Dele, bueno, equi persona, que bueno, que terminan bien, ¿no? Claro. Bueno, pues, como también quería, también terminar, también, bien, y viendo un mundial, y no, nunca pude ir, que también eso fue una parte de que, me dolió mucho, tanto luchar por mi selección, tanto, hacer todo, lo, lo que podía hacer, cuando estaba dentro de la cancha, para ayudarlo, y, bueno, no poder ir a un mundial, eso, para mí, es como si fuera un fracaso, ¿no? En mi carrera futbolística. Claro, y te das cuenta que, más allá que, no lograste lo que pudiste haber logrado, por tu talento, la gente te tiene mucha estima, te quiere, te tiene mucho cariño, mira la cantidad de gente, de personas que están en este en vivo, te están saludando, te están diciendo, crack, eres un gran jugador, más allá de que no llegaste, a lo que pudiste ser, como futbolista, la gente te quiere mucho, Garcés, eso es muy bonito también, ¿no? No, sí, sí, yo, yo, yo estoy muy claro en eso, porque yo, realmente, yo siempre me ha manejado, al marre, me ha manejado siempre, a bajo perfil, con la, con la, con las personas, con la gente que me quieren, y, siempre, yo sé que la, yo sé que siempre voy a estar, presente, dentro de, la fanaticada, dentro de, las personas, siempre voy a estar presente, y yo sé que, ellos, siempre me van a querer, en todo, lo que yo logré, con todo lo que yo hice, por, por mi selección, en todo lo que yo hice, por los clubes que jugué, siempre vieron cosas, cosas buenas, cosas positivas, y, y le di mucha, le di mucha, mucha alegría, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que ellos se, se llevan, y bueno, yo sé que cometí errores, pero bueno, yo sé que, no es una cosa que, bueno, gracias a Dios, hoy en día, reflexionado mucho, y bueno, hoy, soy una persona diferente, a pesar de que, bueno, no logré lo que quería lograr, ¿no? Sí. Soy una persona diferente, hoy en día, y con esperanza, de muchas cosas buenas, ¿no? Así mismo es, aquí, la gente, te dicen que eres, un ídolo, que eres el mejor jugador, que, qué palabra más bonita, te mandan por allá, una consulta, Garcés, hablando de Puerto Caimito, piensas tú que actualmente, hay jugadores, hay más José Garcés, en Puerto Caimito, hablando de tu talento, futbolísticamente hablando, ¿cómo anda el material futbolístico, allá en Puerto Caimito? Si hay más Garcés. Bueno, ahora mismo, hoy en día, Susi, hay bastantes jugadores, hoy en día, que vienen creciendo, en el fútbol, sí, pero, realmente, Susi, hay que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Puerto Caimito? Bueno, Puerto Caimito, tú sabes que es un barrio, bastante difícil, bastante complicado, y, y hay que rescatar los talentos, realmente, muy a fondo, y hay que rescatar los talentos, muy temprano, porque si no, el mismo barrio, el mismo, el mismo ambiente, no, 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 no lo ayuda a crecer, no, no lo ayuda a crecer, porque, realmente, el barrio, es un, un barrio, muy, muy, realmente, muy, muy complicado, muy complicado, muy complicado, y, el barrio, un barrio que, prácticamente, muy popular, en lo que es, la, 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 la mala influencia, y las cosas, y, te sabes que, bueno, en esa parte, Puerto Caimito, tiene que cambiar mucho, ¿no? La, 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 la juventud, y esas cosas, porque, hay mucho talento, pero, realmente, se pierden muy temprano, no, 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 claro, Garcés, tu carrera futbolística, ha tenido, evidentemente, altos y bajos, más bajos que altos, quizás, a nivel futbolístico, ¿no? ¿A qué consideras tú que se ha debido eso? ¿A tu formación? Yo leí que tú solamente llegaste a primaria, a tus amistades, o a tener mucho dinero, ¿a qué se debió esos altibajos en tu carrera futbolística? ¿Cómo lo resumes tú? ¿Formación? ¿Amistades? ¿O en un momento, porque sí tuviste mucho dinero? ¿A qué se debió? Bueno, yo pienso que también, yo pienso que también, la formación, la formación es un, es un, es un punto muy importante también, en la carrera del fútbol, ¿no? Porque realmente, cuando tú no tienes una formación, una formación, así, buena, que te llevan de, que te llevan de, y te intruyen desde pequeño, desde chiquito, que te vayan intruyendo, y que te vayan formando, bien, en la carrera del fútbol, como, 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 como jugador. Claro. Y, eso, eso te, eso te ayuda mucho en, 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 en la carrera del fútbol, ¿no? Y, bueno, y en el barrio que iba a crecer, y en el barrio que crecí también, que, que, estuve también, que es Puerto Caimito, también me, también me, me, yo pienso que fue que también me, me, me desvío un poco en la carrera del fútbol que llevaba, ¿no? lo a mí, las amistades también, esas cosas me, 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 me dan mala influencia, yo pienso, y yo sé que, eh, hoy en día, yo, no me arrepiento, no me arrepiento, me arrepiento de eso, porque, bueno, en ese momento, no tenía, no, no tenía nada en la mente, tenía, era, pensaba, era otras cosas, no, no, no estaba, no tenía mi mente clara, no tenía mi mente madura, como las tengo, como las tengo hoy en día, ¿te faltaba madura? Sí, yo pienso que, bueno, y, y como tenía, en ese momento tenía, tanto dinero, que también el dinero es una cosa que cuando tú, tú no, tú eres una persona que nace, sin dinero, que viene de, de, de abajo, de abajo, yo pienso que si tú no, si tú no tratas, tú no tratas, bien, esa forma, yo pienso que eso te puede, te puede, te puede volver un poquito, loco, la mente un poco loca, y, y eso es lo que, que yo pienso que me pasó, que me, me volví como, no sé, en ese momento, no sé qué me pasó, ni yo sé qué, qué me pasó en ese momento, que, que hoy en día no, quedé sin nada, así pues, claro, y, porque de tanto dinero que tenía, tenía tantas cosas, carros, todo, y no sé, pues, no sé en ese momento qué me pasó. Carlos, hablando, hablando de dinero, eh, y hoy es muy íntimo contigo, realmente, y yo siempre he tenido, y tú has tenido mucha confianza conmigo, te conozco desde hace mucho tiempo, y hablando de dinero, ¿en qué momento llegaste a tener más dinero? ¿En qué club? Porque tú jugaste en el Gremio de Brasil, jugaste en el Nacional de Uruguay, en el Belenense de Portugal, en la Académica de Portugal, y hasta llegaste a jugar en el 2009, en Arabia Saudita, ¿en qué club llegaste a tener más dinero? ¿Hasta cuándo llegaste a tener en efectivo aquí en Panamá, por ejemplo? Si te recuerdas. Bueno, mi contratación más grande fue la que tuve con el CCK de Bulgaria, fue que, bueno, me dieron, en esos momentos, me dieron, cien mil dólares, por la firma, y me dieron, me estaban dando, prácticamente como, veinte mil casi dólares, mensual. ¿Y te dieron cien mil, en efectivo te lo dieron, a ti? Sí, 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 me dieron cien mil dólares, en efectivo, así, pues yo lo metí a una cuenta mía que tenía, y bueno, y eso, yo cuando veía ese dinero, era chusime, eso es lo que, yo cada día lo veía, todos los días, lo veía, lo veía, yo chusime, nunca pensaba que, nunca en mi vida había tenido una cantidad de plata así, y bueno, en esos momentos, chusime, no sabía ni qué, ni qué hacer, ni, no sé, eso fue lo, la cosa. ¿Y cómo te, cómo te, y se puede saber cómo te la gastaste, y qué te la gastaste, si te la gastaste en Panamá, en Bulgaria, ¿te recuerdas? Con tus amigos, con tus amigos. Chusime, esos momentos fueron muy complicados, porque ahí, bueno, por lo menos, le compré casa a mi padre, y le compré casa a mi, a mis hijos, y le compré panga, a mi papá, lancha de pesca, a mis hermanos, todas esas cosas, y bueno, ahí, fueron parte, de, de lo que, de lo que gané, que, que gasté ahí, en todo ese momento, y, bueno, por ahí, cuando, fui, estaba con mis amigos, me gastaba mucha cantidad de plata, y esas cosas, y, y eso fue lo que me llevó a, hoy en día, no, hasta no tener casi nada, ahora mismo. ¿En el CSK de Sofía, Bulgaria, fue donde más, llegaste a ganar? Sí, y también, y también, Arabia Saudita. ¿En Arabia Saudita, cómo fue el tu chat? Allá, yo, allá también, me, me dieron, allá me dieron, casi menos plata, que, que la firma, por la firma, que hice, en, en, Bulgaria. Sí. Menos, Como 50 mil dólares, por ahí en la mano, y, me estaban dando, me estaban dando, 23 mil dólares mensuales. Un contrato de tres años, pero, eso, eso, eso no, eso fue, prácticamente, una vida muy difícil allá, y eso fue, prácticamente, lo que, Chus, me hizo, también, triuncar mi carrera, de, de, al fútbol ese, porque, realmente, yo, me sentía muy bien, jugando en Portugal, y me sentía muy bien, jugando en Bulgaria, por ese traspaso de ir, a Arabia Saudita, pero, también, un poco de que, no, no hizo crecer, que creciera, en el fútbol, no. Total, bueno, lo de CSK de Sofía, ¿cuántos meses jugaste allá? ¿Cuántos meses tuviste allá, jugando en Bulgaria? Allá jugué como, ¿se fue la luz? Allá jugué como, casi, como dos años, por allá, dos años, por allá, allá. Se fue la luz, hay que prenderla, que se fue la luz, ¿no se ve, Garcés? Sí, dale, ya. Ahí está. Como dos años estuve jugando en Bulgaria, dos años por ahí. Dale, está bien. Te voy a mostrar, te voy a mostrar, voy a hacer una interacción contigo, Garcés, te voy a mostrar dos fotos que reflejan tu carrera, lo bueno y lo malo, la primera lo bueno, la segunda lo malo, la alegría y el éxito, y, vamos a mostrar la primera, y quiero que me comentes, ¿qué recuerdo te trae esta foto, que es muy famosa, y que la gente, cuando la ve, la comenta mucho, y no pierda actualidad. Aquí está. Cuéntanos esta foto, ¿cuándo fue, y qué recuerdos te trae, Garcés? Bueno, eso para mí, eso fue un recuerdo muy, muy especial, y un recuerdo muy grande, ¿no? En mi vida, y en mi carrera del fútbol, ¿no? Porque, ese fue un momento de que, que fuimos, que fuimos campeón, en Uruguay, con el Nacional, y, y bueno, ahí, yo fui el que fui, yo fui el que hice el gol del campeonato, y ganamos un a cero, y bueno, ahí estaba, ahí estaba, con nosotros estaba Luis Suárez, también, que es el que hoy en día, me tiene cargado ahí, estaba, estaba Diego Godín, también, que era el defensa central de nosotros, ajá, estaba, estaba Chori Castro, que era el que jugaba adelante conmigo, delantero, ajá, esto fue en el Nacional, aquí, ¿eh? Sí. Te fue muy bien en Uruguay, Garcés. Sí, sí, ahí en Uruguay, fue uno de los países, que mejor me sentí, ¿no? Futbolísticamente, y fue uno de los países, que más me gustó, ¿no? Déjame, déjame, y lo de Luis Suárez, Luis Suárez, ¿era banca en el equipo, o cómo era la figura de Luis Suárez? Porque tú eras el titular en el equipo, ¿no? Cuéntanos acerca de eso. No, sí, porque él, a esos tiempos, él tenía un poco, un poco, un poco menos de edad que nosotros, ¿no? En ese tiempo, ese tiempo, él venía subiendo, prácticamente, de la, de la reserva, y, bueno, él, él jugaba, pero a veces, cuando nos sacaban a nosotros, sí, que lo titular era, yo, y el Chori Castro, creo que eran de la dupla, y, y bueno, cuando nos sacaban a mí, o sacaban al Chori, lo metían a él, pero él también era, un excelente jugador, para esos tiempos, venía creciendo muy, muy expresivo, y venía creciendo bien, ¿no? Aquí, aquí voy a poner un, aquí hay un mix, de algunos goles tuyos, vamos a, a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá, con el audio, ¿cuántos goles hiciste en Uruguay, Garcés? Pues sí, como me recuerdo que como, no sé, como 11, 12 goles por ahí, yo creo que fueron. Ahí estás tú, ¿eh? Qué bonito, qué bonito, recuerdo, ¿no? Sí, 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 ahí ese con el Chori Castro, que estaba ahí, esa era una dupla muy, muy buena, que tenía con el Chori, era siempre, él me ponía goleado, yo lo ponía goleado, y así, siempre era una dupla muy, muy buena, ¿ha mantenido contacto con el Chori Castro, ya no, hace rato no hablas con él? No, y hace rato, cuando yo estaba por allá afuera, sí, me mantenía en contacto con él, y con Suárez también, hablaba, ¿no? Y por hoy en día, he perdido contacto de los dos, ¿no? En el caso de Suárez, pensabas tú, Cristolero, que iba a llegar tan lejos, tanto como ha llegado, hasta el Barcelona, y titular en el equipo Uruguay, ¿tú cuando lo veías en la banca? ¿A Luis Suárez? Bueno, yo no pensaba que él iba a llegar así, que tan, tan lejos como hoy en día, lo veo que ha llegado, ¿no? Porque realmente, pero sí lo veía con un potencial muy, muy fuerte, y muy, muy grande, ¿no? De querer siempre hacer las cosas bien, y siempre que él entraba, entraba a jugar. Disculpa, ahí vas tú, ¿eh? Sí. ¡Pum, pum, 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 gol! Ahí está el gol de Cristolero. Sí. Tú eras ídolo en Uruguay también, la gente te quería mucho. Sí, 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 yo cuando salía por ahí, la gente me, me pedía autógrafos, me pedían fotos, yo siempre, gracias a Dios, allá en Uruguay estuve muy bien, la pasé muy bien, era un país bastante bonito, un país bastante querido, que la gente me quiere mucho, a mí como a Julio Deli, como a Jorge, y los panameños que hagan hoy en día, están pasando que el Manota Mejía, también hoy en día, también lo están queriendo mucho, y así pues. Bueno, te dije que te iba a mostrar dos fotos, ya vimos una, y te mostré el video, de momento de alegría tuyo, ahora te voy a mostrar esta foto, ¿qué pasó aquí, que esto fue noticia, en Panamá? ¿Qué pasó ahí, Cristoleno? La ponchera, ¿dónde fue eso? Ese fue en Bulgaria, ese fue en Bulgaria, ya que tuve una, una salida, por allá, cuando terminamos, un partido, y bueno, me fui a la discoteca, y eso, y bueno, estuve, estuve por allá, haciendo locura, por allá, que allá las mujeres, cuando ven a, a los morenitos así, y a los negritos así, eso es otra cosa, y bueno, son cosas así, que pasan en la vida, pues, que han pasado, sí, yo me recuerdo de esa foto. Bueno, esa foto fue previo, a un partido eliminatorio, te metió en problemas, en Panamá, ¿qué tanto te metió en problemas? Me metió en muchos problemas. Eso fue, portada de la crítica, dice, la ponchera del pistolero, Garcés, eso fue portada, eso fue portada, sí, eso ya había salido allá, ya eso había salido allá, allá en Bulgaria, ya eso había salido allá, y después, lo volvieron a, lo volvieron a, a volver a nacer, acá nuevamente, pero ya eso había salido allá. Eso fue en el siglo, me dicen acá, fue en el siglo, gracias a la mía. En el siglo, eso fue en el siglo, ese fue un partido antes, yo creo que antes, con mexicanos, yo creo que iban a tener, yo creo que iban a jugar contra México. Pero tú jugaste igual, al final no, no te, no te comprometió la, la convocatoria, tú jugaste. no, 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 tú sabes que esas, esas cosas a mí no, no, no me, no, no le, no me, no me ponen ni que así, ni que para jugar mal, y nada, esas cosas, yo bueno, son cosas que, que quedan, que si aún uno ha vivido esa vida, del fútbol, que eso es lo que a veces, trae, ¿no? la carrera del fútbol, y bueno, es una cosa que me iba a perjudicar, para jugar al fútbol, yo siempre que hago al fútbol, siempre, gracias a Dios, no le mento a un mente a nada, de lo que está por alrededor, ni nada, de lo que, de lo que esté pasando, en, en la vida, que si estoy peleando con la mujer, o que si estoy, que está pasando algo, con algún familiar, bueno, yo primero, juego mi partido, y después cuando salgo de ahí, yo pienso, en lo que, lo que ahora mismo, lo que dejé, pues, que por, por, por hacernos, claro, José, gracias por compartir esta noche, nos faltan media hora más, así que, no hay problema, ¿no? Estamos hablando abiertamente, la gente está contenta, de verte, de compartir tus anécdotas, de ser ese pistolero abierto, y yo que te conozco, siempre lo ha sido, así que te agradezco, por esa sinceridad, ¿por qué el apodo de pistolero? A ver, te quedaste con eso, tú eres José, repito tu nombre, José Luis Garcés Rivera, primo hermano de Mariano Rivera, ¿por qué el apodo de pistolero? ¿Por tus goles, o es porque tú portabas armas, por ahí andabas, con pistolas, con cartucheras, ¿por qué el apodo de pistolero? No, bueno, esas son cosas que, que bueno, a mí me pusieron así, de chiquito, ¿no? Desde chiquito, me puso así, un vecino, cuando estaba, que cuando vivían allá en Puerto Temito, me puso así, y bueno, y, y va en esos momentos, de repente, no sé si, si ese apodo, me, 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 no sé qué pasó, que de repente, me metía en uno, me metía en unos líos, a veces, que ni yo mismo pensaba, en, en qué lío estaba metido, porque de repente, agarraba armas, y todo, tenía armas a veces, y quería, a veces, estar tirando balas, y por ahí, esas cosas, y, y bueno, son cosas que también, me he perjudicado mucho, en mi carrera de fútbol, porque no, esas son, no son, no son cosas que, 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 que se, que se, que se, que se relacionan con, con la vida de, con, con la vida del fútbol, y, y, y con la carrera, política, no. Pero, ¿por qué te pasó Garcés? Porque tú estabas jugando fútbol, estabas bien, bueno, para más jugaste como en 10 equipos, pero estabas por ahí, te portabas mal, inclusive, no sé si decirlo, pero eras parte, también formabas parte de pandillas, al final, no, 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 nunca fui, nunca fui, nunca fui un pandillero, nunca fui un pandillero, pero sí, pero sí, sí, andaba a veces con armas, y esas cosas, y bueno, más por, por, por tener a veces, por, por más por mi familia, mucho problema en mi familia, no, por mi hermano, y esas cosas, por, por querer, tú sabes, que no le hicieran, que le hicieran daño a ni uno de ellos, siempre, quería yo salir también, y bueno, no, no, a veces no pensaba, no pensaba a veces, en el futuro que tenía, y a veces me, 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 se me metía otra cosa en la mente, y bueno, eso fue muchas cosas que también triuncaron, mi, mi, mi futuro, no, también, por, por los problemas de familia, no, que tenía, antes, acá en Puerto Caimito, y eso fueron cosas que no me ayudaron a crecer, en el fútbol, no. Bueno, eso fue un pasado, ¿no? Donde cambiaste una cosa, la cambiaste por el balón, ¿no? El balón que era tu principal instrumento, hablemos de selección, hablemos de selección, Garce, ¿qué época recuerdas más de la selección nacional? ¿Qué época fue, para ti fue la, la, la que tú siempre mantienes presente, que recuerdas? ¿Cuál fue? Bueno, la época mía que yo recuerdo más, era cuando estaba, ¿no? en la sub-20, ¿no? Con el profe Gary Stemper. ¿Con Gary? Con Gary, sí, eso, eso para mí, eso fue un momento, un momento muy especial en mi vida, porque para mí Gary, Gary Stemper, para mí es como si fuera un, un padre hoy en día, y lo quiero mucho, y yo sé que él me ayudó mucho también, a crecer en el fútbol, ¿no? Como, como lo ha, como lo soy hoy en día, ¿no? Porque prácticamente, nosotros a veces, la mayoría de nosotros los jugadores que crecimos, él nos ayudó, como yo, como mi persona, como el Matador Tejada, como Felipe Baloy, como Gabriel Gómez, como Juan Ramón Solí, Román Torres, todos salimos de la escuela, y todos venimos de las manos del profe Gary Stemper, ¿no? Porque para él... Tu compadre, tu compadre Luis Tejada, tu compadre Luis Tejada, y cosas de la vida, cosas de la vida, tú eres el pistolero, y él quedó siendo el matador, y esa de la gente, realmente fue inolvidable, ¿no? El pistolero como el matador. Sí, 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 para mí, sí, ese es mi compadre, y tengo, mantengo buena relación con él, y siempre estamos en comunicación, y bueno, yo siempre le deseo lo mejor, ya que bueno, yo me descuidé un poco en el fútbol, y él, gracias a Dios, siguió su carrera, y bien, y bueno, lo hizo, y terminó bien, viendo a un mundial y todo también, que no lo pudo hacer yo, que no lo pudo hacer yo, en carrera de fútbol, y bueno, eso fueron cosas que, gracias a Dios, él logró, cosas que yo no, no pude lograr, ¿no? Pero, siempre por bien, pero yo siempre me alegro que ellos estén bien, ¿no? y no le envidio a nada, ni uno de ellos, siempre, gracias a Dios, al contrario, me gusta que ellos estén bien, y que tengan mucho éxito en la vida, siempre les deseo, ¿no? ¿Cómo conociste a Luis Tejar? ¿Y cómo se dio el compadrajo ese Luis Tejar? Al final terminaron siendo compadre, si tú eres padrino de un hijo, o eres padrino de un hijo tuyo, ¿cómo la cuestión y cómo se conocían? Bueno, él, bueno, nos conocimos fue prácticamente, bueno, teníamos casi como 17, casi 18 años por ahí, que estábamos prácticamente, él jugaba en Tauro, yo jugaba en San Francisco, y para ese tiempo estábamos peleando, siempre campeón goleador, él y yo, él en su equipo, y yo también acá en mi equipo, y siempre estábamos, éramos prácticamente peleando, siempre en la tabla de los goles, siempre él, siempre con 12, 15, y yo también con 16, con 17 goles, y bueno, pasó tiempo, y bueno, y para ese tiempo estaba la sub-20, y bueno, nos hicieron el llamado para, para venir a jugar, a la sub-20, con el profe Gareth Stemper, y de ahí fue que ya vinimos haciendo una relación, y una amistad, muy pura y muy sincera, que con él, que para mí, él, para mí, yo sigue siendo mi compadre, y sigue siendo mi amigo, y bueno, lo quiero mucho. ¿Todavía hablan, todavía hablan, comparten, se hablan, se reúnen? si no hablamos, sí, pero yo, ustedes saben que ellos, prácticamente ellos están por Panamá, por allá, yo estoy acá en Chorrera, siempre me mantengo por acá, yo no, prácticamente yo no me relaciono mucho, con ellos, por acá, ellos siempre están, pero si nos relacionamos, por medio de, de, de comunicación, por, 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 por WhatsApp, y bueno, así pues, que yo siempre, converso con él, por, por medio de, de WhatsApp y eso. Bueno, Garcés, aquí tengo un gol, para ver si te recuerdas, este golazo, de los goles, no sé si la, la cifra es exacta, se dice que tuve en 58 partidos, y hiciste 20 goles, este es uno de tus goles, la mayoría de tus goles, fueron realmente formidables, porque tú tenías una capacidad, impresionante en el área, y definía de una manera espectacular, aquí hay uno de tus goles, vamos a compartirlo acá, vamos a verlo, ahí está, ¿te acuerdas ese gol? ¿con quién fue? ¿contra quién fue? Se fue contra, contra Guatemala. Golazo, ¿ah? ¿Cómo le pegaste esa pelota? Se fue contra Guatemala, en los Estados Unidos, que le, que le, que le pegó con la izquierda, que le dice, ese fue un buen gol para mí, ese fue uno de los mejores goles, que he hecho también en mi carrera. Copa Oro. Y, para ese tiempo, estaba jugando también, por allá afuera, y tenía, una potencia, mi, 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 mi fuerte, en las piernas, y estaba, estaba bien, para ese tiempo estaba bien, 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 físicamente y todo. ¿Cómo le pegaste esa pelota, no? De afuera, y directo, al arco, al ángulo, qué golazo. Sí, 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 ese fue mucho de los goles que ha hecho, y que me han gustado también. ¿Quién era el técnico de ese equipo, Cristonero? Para ese tiempo, yo creo que era, Cheche, yo creo que era. Pero Cheche, no te dejó fuera en la Copa Oro del 2000, 2000, va a ver, 2005, fue el que te dejó fuera con McFarlane, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque ya la historia la contó McFarlane, la historia me la contó Pató, dice inclusive que tú le pegaste a Cheche, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que te echas la historia, ¿por qué quedaste fuera, junto con McFarlane, de esa Copa Oro de Panamá, con su campeón? ¿Qué fue lo que ocurrió? Nada, fue que bueno, para ese tiempo, nosotros, estábamos en concentración, ¿no? Y, y para ese tiempo, ya, ya no, era, ya no, ya no se podía salir de la habitación, ya era, cero movimiento, ¿no? Ya, cuando te dicen cero movimiento, y, y descanso total, tú no, tú no puedes salir de la habitación, hacer nada, ¿no? Y sin pedir ni un permiso, y sin pedir permiso menos, bueno, y bueno, nosotros, yo me salí de la habitación, a ver, ya no, para ese tiempo, viendo una boda, en el Hotel Panamá, por allá, viendo, viendo allá, la gente, y la cosa, y bueno, y Mafalda también se salió, y bueno, estaba conmigo, y después nos vieron los profes, y eso fue una locura muy grande, porque, los profes ahí, se ensaltaron, y comenzaron ahí a, a Chusa, a pegar la Mafalda, y, ¿y empezaron la Mafalda? Le pegaron una, una, una cachetá por aquí atrás, y el profe, Cheche, porque, él, él decía, tú, tanto que yo te apoyó, tanto que yo te he dado la oportunidad, y tú me vienes a hacer, toque lo otro, y, y él me vino a hacer esas cosas a mí, y yo no, yo no, yo no, yo no permití eso, porque yo, Chusa, yo, y ahí fue, Chusa, y ahí fue, ahí tuvimos una pequeña discusión, y una pequeña discusión, ¿es verdad que le pegaste a Cheche? No, 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 en ningún momento yo le dejé la mano, ahí fue, nada más que tuvimos discusión, y esas cosas, y bueno, ahí ya yo, parte que ya, bueno, ya prácticamente, ya eso era una parte de la indisciplina, y ya, eso fue lo que, eso fue lo que me hizo que no, no, que no compartiera con, con los compañeros, en esa Copa de Oro, allá, y te dejaste fuera, un día de viajar a la Copa de Oro, que fue, sí, eso fue, eso fue como hoy en la noche, y el día de mañana, iban a viajar ya, y bueno, para eso, en esos momentos, la selección quedó de segundo, que pelearon contra Colombia, yo creo que fue, que yo creo que, en esos momentos, yo estaba bien físicamente, y estaba bien futbolísticamente, que si, yo fuera estado, en eso, en esa Copa de Oro, quizás fuera así otra cosa, y pudiera ayudar al equipo, ¿no? Porque prácticamente, Jorge, que yo creo que era Jorge, que estaba ahí con el matador, bueno, ya Jorge, hizo las cosas muy bien, y estaban en su momento también, pero ya, él estaba ya un poco, ya un poco más, ya un poco más cansado, que, que, bueno, que fueran sido nosotros, que estábamos más jóvenes, ¿no? Total, voy a, voy a buscar por acá, mientras tanto, la gente, para que saluda a todos los que están, viendo, este, aquí tengo un gol, aquí tengo un gol, que pudo haber cambiado, la historia de ese partido, mientras que tú relatas, qué fue lo que pasó, voy a poner el gol, Panamá gana 1 a 0, aquí en Panamá, al Salvador, en esa eliminatoria, donde quedamos fuera, en la primera fase, te recuerda, muy doloroso, lo que pasó en el Cuscatlán, y en el primer tiempo, aquí ganamos 1 a 0, en el 2 Caru, vamos al Salvador, y estamos ganando 1 a 0, en la primera parte, ¿qué fue lo que pasó, en el segundo tiempo? Vamos a ver acá, voy a subir un poquito el rumen, porque por ahí viene el gol, narrado por un sanagüero, donde tú, ponías a ganar, por ahí creo que viene tu gol, ¿qué pasó en ese partido, Garcés, mientras que, viene el gol tuyo, ¿qué pasó en ese partido, que el equipo se cayó, en el segundo tiempo? O sea, yo no sé hermano, creo que el partido, ese partido, yo creo que, fue, fue un partido, bastante raro, porque realmente, un partido que, lo tenían totalmente, prácticamente controlado, pero, yo pienso que, pero yo pienso que, también los cambios, que hizo el profe, Guimaray, también, yo pienso que, me armó mucho el equipo, en ese instante, en ese entonces, me armó mucho el equipo, y bueno, yo no sé si, si, no sé que, que él estaba pensando, en ese momento, momento, porque, cuando el talentoso Escobar, que era que estaba manejando los hilos, que era que estaba haciendo las cosas muy bien, lo sacó de la cancha, lo sacó de cambio, me sacó de cambio a mí, que era que también estaba, muy bien, adelante, haciendo las cosas bien, bueno, pero, él hizo los cambios, que no tenía que hacer, y ahí fue, cuando la selección, se nos vino encima. ahí está el gol, qué golazo de cabeza, García, también, era tu especialidad, iba bien de cabeza. Sí, 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 era, ese era uno de mis fuertes, la cabeza, y ese fue, para mí, uno de los, de los goles, que también recuerdo, que fue uno de los goles, muy importante, en mi carrera también, pero bueno, después se nos, se nos vino la contra, después, en unos minutos, más adelante. Ahí está el centro, ¿quién, quién, quién fue, quién hizo el centro? Calito Rivera. Calito, sí, es que tengo acá el celular, y lo estoy viendo, aquí, estuvimos en ese partido, ese fue el partido, que Panamá lloró, ahí fue mucho panameño, al estadio, fueron muchos, sí, ese partido, estaba muy bueno, y ese partido, estaba suzy, estaba bien lleno, la fanática, no paraba de alentar, también, al equipo de, de, de Salvador, allá, y Panamá también, tenía bastante gente, también, que también nos fueron a apoyar, y, y bueno, ese partido, fue muy lamentable, porque suzy, se nos vino la contra, y nos metieron tres, fue para abajo. tres en el segundo, y con los cambios que hizo Guima, y bueno, y hasta ahí llegó, esa fue la época, de campaña política, la época, de Balbina y Martinelli, que la ingeniera Balbina, llevó, un avión fletado, y Martinelli llevó, muchos, para abajo, en el estadio, y luego cayó, un tremendo chapardón, en el segundo tiempo, Garcés, ¿no? Sí, sí, eso fue que Aguacerón, que cayó en ese partido, estaba lloviendo, un partido, estaba lloviendo muy fuerte, y eso fue, ese partido, estuvo muy complicado, en ese momento. Complicadísimo. Pero yo pienso, pero yo pienso, que Guimaray, no sé, hizo, no sé, hizo, como no sé, si él vendió ese partido, o qué, porque, a veces, una, de pensar, y una sensación, muy amarga, en eso, en ese momento, porque, no sé, porque él, nadie, nadie se explica, y no, no cabe por mi cabeza, por mi mente, que él vaya a hacer esos cambios, así, sabiendo que, que el equipo, está bien parado, sabiendo que el equipo, está jugando bien, vaya a sacar, a la unidad, de que son las que están, haciendo las cosas bien, para meter, me metió al matador, por mi, de cambio, y después lo sacó de cambio, igual, mal matador, atrás de nuevo. Sí, estuvo muy raro todo, ¿no? Por eso que, al final, quedó, por eso que al final, quedó como el innombrable, ¿no? Le dicen aquí en Panamá. Sí, matador, matador estaba bien bravo, que cuando entramos al camerino, estábamos tirándole el poder, y todas esas cosas, que eso fue una locura. Casi salieron a la muñeca, imagino que el camerino. Sí, y le estaban diciendo que lo estaban, era echando a él del camerino y todo. Bueno, qué triste, pero bueno, al final Panamá se repuso, y llegó al Mundial, ¿no? Que era el objetivo final. Casi, ya el objetivo final. Te escucho, sí, dime, te escucho. No, sí, que ese era el objetivo que estábamos buscando todos, ¿no? De una, de ir al Mundial, y bueno, en ese momento no, no se pudo, no se pudo lograr el objetivo ese, pero gracias a Dios, la selección se repuso, y los que estaban jugando, hace uno, en estos tiempos de atrás, bueno, gracias a Dios lograron el objetivo de, de poder llegar al Mundial, ¿no? Yo me alegro por eso. Claro, Garcés, tres cosas que no volverías a repetir, cuando estabas en tu mejor momento futbolístico, tres cosas, que no volverías a repetir. Tres cosas. Ajá. Que no harías, o no volverías a repetir, si volverías, o echaras el tiempo hacia atrás, regresaras al pasado, y estuvieras en tu mejor momento futbolístico. Bueno, la primera, la primera, la primera, la primera es que, si volvería a echar tiempo atrás, que tuviera mis mejores momentos, que me fuera alejado, de las amistades, y de, y de, y de, bueno, del puerto, que fue también una de mis, de mis, de mis malas, malas, malas influencias que tenía allá, ¿no? Y, y bueno, la segunda es que, bueno, yo sí, nos quedamos con esa entonces, no te voy a forzar, tranquilo, nos quedamos, nos quedamos con esa. ¿Te afectó mucho lo de tu esposa, Garcés? ¿Te afectó mucho lo de tu esposa, en tu momento? Bueno, también, un poco, también de, de también, un poco ahí, ¿no? Pero, normal, normal. para ti, ¿quién fue, Garcés, el mejor delantero, en la historia del fútbol de Paraná? ¿Quién fue, o quién ha sido el mejor delantero? De, todo. Sí. Bueno, para mí, ahora mismo, de que yo haya visto, de que yo haya visto, yo así, como, en persona, ¿con cuál te quedas? No sé, está, 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 dicen por ahí, que tú, dicen por ahí, que tú mismo, dice la gente, sacando, está, 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 está interesante, no quiero, no quiero influir en tu, en tu opinión, pero hay, muy buenos delanteros que han tenido, Panamardo, Mendieta, Julio, Jorge, Luis Tejada, eh, Blas Pérez, ¿cuál ha sido para ti el mejor delantero? Sacándote a ti, sacándote a ti, porque tú, tienes que estar, para mucho, para mucho eres el mejor, ¿no? Pero sacándote a ti. Bueno, también, para, pues que, pues para mi tiempo, bueno, vi, jugaba mucho a Julio, que también me gustó mucho, ¿no? Los goles que hacía, también como afuera, afuera, cuando uno estaba con la selección, los goles que hacía, cuando estaba jugando en la liga de, española, y esas cosas, me gustó mucho, ¿no? Porque, le hizo goles a, a grandes equipos, y, bueno, esos fueron, también uno de los delanteros que también, me gustó mucho, y como acá, también, el matador Tejada, es uno de los delanteros que yo admiro también, porque tiene una buena cualidad, claro, que son goleadores, que son goleadores, son jugadores que, para mí, han dado todo por Panamá, han hecho muchas cosas buenas por Panamá, y por el país, son jugadores, para mí, muy especiales, en mi vida, ¿no? No, ya, ya, ya comí, ya, gracias a Dios, ya cenaste, dos preguntas finales, ¿en qué equipo en Panamá, te sentiste mejor? Donde realmente, te fue mejor, porque tú jugaste en el CAI, en el Sporting, en el Árabe, en San Francisco, en Tauro, en Plaza, en el Sport West, también jugaste, en Azuero, en Santa Gemma, en Chiriquí, o sea, jugaste, ¿por qué? Diez equipos, jugaste los mejores equipos del Panamá, te dirías, ¿no? Has estado en todos los equipos, y en los principales, mira, estuviste en el Árabe, San Francisco, Tauro y Plaza, en los cuatro grandes jugaste, pero, ¿en qué equipo te sentiste mejor? ¿O te has sentido mejor? En el San Francisco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué en San Francisco? ¿Por qué? ¿Algún motivo? Sí, porque San Francisco, para mí, es un equipo que, bueno, siempre, gracias a Dios, igual yo salí de CAI, como salí de CAI, pero no tengo el mismo sentimiento, como lo tengo con el San Francisco, ¿no? San Francisco, para mí, es un equipo, como si fuera sido, el equipo de toda mi vida, que salí de ahí, y todo eso, porque para mí, es un equipo que, gracias a Dios, me han ayudado mucho, me han ayudado mucho, como persona, y me han ayudado mucho, a crecer también, en el fútbol, y bueno, es un equipo que, que también yo lo he ayudado, también, futbolísticamente, a lograr grandes cosas, a lograr títulos, y, y es un equipo que, para mí, siempre lo voy a llevar en mi mente, y en mi corazón, y es el equipo, que me gusta, y soy hincha, de ese equipo, ¿no? Y es el equipo que, siempre voy a ir. Y fue tu último equipo, estuviste cerca, como dijiste al principio, de debutar, si no fuera por el tema de la pandemia, ya la última, te retira del fútbol, piensas regresar, más allá que estás trabajando, en el municipio, en la alcaldía, de la Chordera, pero, te retira de la actividad futbolística, porque más allá de eso, seguro, que vas a seguir jugando fútbol, pero, ¿qué has pensado, más allá de lo que está pasando, Garcés? ¿Cómo de, 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 de seguir jugando el fútbol? Sí, vas, piensas seguir jugando fútbol, a alto nivel, en la LPF, en la Liga de Ascenso, o piensas retirar? No, no, ¿no? Yo pienso jugar, yo pienso seguir jugando todavía, porque ahora yo me siento con condiciones todavía, para jugar, me siento con condiciones todavía, ahora me siento como si fuera tenido, veinticuatro, veinticinco, veintiséis años, todavía me siento para, para jugar, para jugar, ahora me invito fácilmente, puedo jugar a la LPF fácil, ahora me invito, y como si también pudiera jugar en cualquier equipo de afuera, también hoy en día fácil, la pena que bueno, no tengo una persona, y un, una persona que, que un representante como lo tenía antes, que, que me, que me ayudara, Luis Felipe Tostro, sí, como que me ayudara, a conseguir un equipo, para terminar, mi carrera del fútbol, bien, ¿no? Que era lo que, que era lo que yo quería, pero bueno, si, no se puede lograr eso, de jugar al fútbol afuera, para terminar, quisiera terminar bien, con el equipo de San Francisco, y pues, quisiera retirarme ahí, con ellos, ¿no? Y, bueno, terminar, terminar con ellos, bien, y quedar ahí, dentro de, prepararme, ¿no? Prepararme para lo que viene, después que termine, de jugar el fútbol, más adelante, capacitarme en algo, con el curso de, 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 de ser, mi entrenador, de prepararme para, para, para estar en el rol del fútbol, ¿no? Que es lo que yo quiero, ¿no? Para poder ayudar a la, para poder ayudar a los jóvenes, que vienen creciendo hoy en día, y poder, ponerlo, fuerte en todo, a, en todas las, en todas las capacidades, en todas las capacidades que no cometan, los errores, y que uno cometió en todo, ¿no? Claro, tú, tú dijiste algo interesante, que si te llaman para jugar afuera, tú, tú piensas que sí puedes hacerlo, con tus 39 años, ¿te sientes en condiciones para jugar fuera de Panamá? Claro, como no, fácil. Fácil. Bueno, hay, hay, hay que hablar con Carles, o con los agentes que tenemos en Panamá, para decir, tener alguna opción de jugar afuera, ¿no? Nadie, nadie, nadie. Claro, mi viejo, usted sabe que yo ahora mismo, yo estoy preparado para todo eso, ahora mismo, yo me siento con condiciones, y me siento capacitado, para jugar, un año, dos años, más, en, en mi vida, y bueno, hacer las cosas bien, y tratar de retirarme a la mejor manera, ¿no? Un gol de cabeza, Garcés, dale para él, un gol de cabeza, ahí va, gracias, pistolero, te aprecio mucho, te respeto, te tengo un gran cariño, realmente, más allá de tus, eh, situaciones adversas en la vida, eres una persona noble, y realmente, más allá también de tu gran talento, envidiable, esa, ese don, que te dio Dios, de jugar fútbol, al nivel, que lo jugaste, realmente, José Garcés, es parte, de la historia del fútbol de Panamá, y lo será por siempre, muchas gracias, un abrazo, cuídate mucho Garcés, ¿ah? Me saluda Noel, en el municipio, y saluda, y saluda a todos los que estuvieron en el en vivo, a todos los que estuvieron en vivo, que fueron mucha gente, disfrutando la entrevista, y que te aprecian mucho, y te quieren mucho de verdad. Bueno, un saludo a toda la gente, que estuvieron hoy, en esta parte, parte de este en vivo, y le agradezco mucho, por el tiempo, que estuvieron compartiendo conmigo, ¿no? Y con, con el Chéver ahí, y, le escuché a... Cecilio Waterman, Cecilio Waterman, está hasta Uruguay, te mandan saludos, dice que le gustó la entrevista. Cecilio Waterman, para mí, para mí, para mí, es un buen, 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 buen amigo también, y un buen, un buen, un buen jugador de fútbol, y yo lo estimo mucho, y que le deseo siempre lo mejor por allá, y que le, y que siga creciendo en el fútbol, como lo está haciendo. Garce, dile que me está chifando con la entrevista, que le escribí hace como un mes, y no me ha respondido, dile que me está chifando, que también lo quiero entrevistar. Dale, saludos, saludos, mi hermano, y muchas bendiciones a todos ahí, a la gente, y que me estuvieron escuchando en el, en esta noche de hoy, bendiciones a todos. Gracias, gracias por el tiempo, Garce, estamos en contacto a la orden, como siempre, cuídate mucho, te queremos mucho. Chao, bendición, un abrazo. José Garce, hoy a las 8, gracias a todos, qué gran cantidad de gente en el vivo de hoy, chupulún, y vecinos de acá arriba, ¿dónde están? Saludos, chupulún, Carlos Figo, Cecilio Waterman, Cecilio ya sabe que está pendiente la entrevista con nosotros, así que, nos despedimos, gracias, y en breve estaremos, vamos a regresar con Gabriel de Jesús Castillo para hablar de esto, lo que tengo aquí, que es la eliminatoria confirmada para el Mundial de Qatar, cómo va a jugar Panamá, qué tiene que hacer Panamá, con quién podría jugar Panamá, saludo a Donatilo Ballesteros, mi gran amigo y vecino también, chao, chao, nos vemos mañana a las 8 con el Cheve, va a ser un programa también imperdible, manténgase pendiente con la promoción en las redes sociales, a las 8 con el Cheve, chao. Ah, esta entrevista queda grabada, para que la repasen y la compartan. Gracias.